Mira, mira, mira toda esta vación. Mira cómo está vación. Ponle, ponle el 10. Sí, te tengo que vaciar porque estás tomando sinvergüenzas. Cuando yo lo detuve a lanzar el ciro, ustedes no me han puesto ningún guillote. Esa actitud que tiene. Oye, oye. Esta persona que están viendo ustedes en imágenes es una fiscal que ha sido intervenida junto a un psicólogo. Ambos son trabajadores del Ministerio Público del Distrito de Huaca y Bamba. Y según el parte policial, se encontraban bebiendo licor en una vivienda en pleno toque de queda. La denuncia fue hecha por los vecinos. Y durante la detención, la fiscal insultó a los agentes y puso resistencia. Los efectivos tuvieron que esposarla para poder finalmente trasladarla hasta la comisaría que se ubicaba a dos cuadras del sector para continuar con las diligencias de ley. ¡Mira cómo me tiran! ¡Mira cómo me tiran! Y en tu... ¡Mira cómo me tiran!